El nuevo Parlamento Europeo se enfrenta a grandes retos, entre ellos el envejecimiento de la población. Europa es el continente con mayor tasa de personas mayores de 65 años. El aumento de la edad media de los ciudadanos plantea nuevos objetivos. Debe conseguirse una sociedad adaptada a todas las generaciones. En España las proyecciones de población auguran un incremento del envejecimiento que duplicará la actual. El INE proyecta una previsión para el año 2060 de 15.679.878 personas que habrán superado el unbral de los 65 años, un 29,9 por ciento del total. Las sociedades envejecen en todas partes del mundo. Los datos de Naciones Unidas a este respecto muestran que de 6.515 millones de personas, 477 millones tienen 65 o más años, el 7,3 por ciento. Según el último padrón municipal de habitantes hay contabilizadas en España 2 millones 46 mil 554 personas de 80 o más años. Estas suponen un 4,5 por ciento del total de los ciudadanos y un 27,2 por ciento de los mayores. Las estimaciones futuras avanzan que en el 2060 el porcentaje de personas octogenarias alcanzará el 13,1 por ciento. La población joven disminuye y una de las causas es el descenso de los nacimientos. En España los alumbramientos comenzaron a descender en 1974 con 688.711 nacimientos anuales. En 1980 esta cifra bajó del umbral de los 600.000 hasta llegar a un mínimo en 1996 con 362.626 nacimientos anuales. La caída de la fecundidad tuvo en España su punto más bajo en el periodo entre los años 1994 y 1999. En la actualidad nos encontramos en casi el 1,4 de hijos por mujer, una tasa bruta de natalidad del 11 por mil y con una edad media de maternidad de 31 años. En la actualidad África es el continente con menor tasa de envejecimiento, un 3,4 por por ciento. En escala ascendente le sigue América Latina y Caribe con un 6,3 por ciento. Muy cerca se sitúa Asia con un 6,4 por ciento de personas mayores. Le sigue con algo de distancia porcentual Oceanía con un 10,3 por ciento y América del Norte con un 12,3 por ciento. Sobrepasando el umbral del 15 por ciento se sitúa Europa con un 15,9 por ciento. Por encima está España con un 16,8 por ciento y con una edad media de casi 40 años, duplicando la media de África al continente menos envejecido. La generación del baby boom está llegando a la edad de jubilación. Por primera vez el número de personas menores de 60 años está en declive. Dado que se deberá prever un número cada vez mayor de personas en jubilación, hay temores de que junto con la crisis económica se produzca algún tipo de tensiones generacionales. Un número creciente de Estados miembros ha reconocido la importancia de la solidaridad entre generaciones y está poniendo en marcha iniciativas para estrechar la brecha que se produce por las diferencias de edad. En Alicante se lleva a cabo un proyecto pionero en el que jóvenes y ancianos conviven como vecinos, es decir, viven uno al lado del otro. De esta manera crecen nuevas amistades entre los residentes. El experimento ha tenido un enorme éxito y se está proponiendo en otras partes de España y también en otros países europeos. Una cuarta parte de los 72 apartamentos son para jóvenes. Pagan alrededor de 170 euros al mes. Esto es menos que la mitad de la renta que piden por un alquiler en Alicante. Parte del acuerdo consiste en la participación en el programa del buen vecino. Los inquilinos se escriben todos los días en un chat donde cuentan sus experiencias y comprueban que la convivencia va bien. Y me gustaría cuando fuera mayor convivir con gente joven. Claro, para intercambiar experiencias y es una buena oportunidad. A mí me gustó. La necesidad que hemos visto con la gente mayor. Tenemos una necesidad importantísima. Hay una demanda muy, muy, muy importante de personas mayores. Las personas mayores cada día viven más años y cada día o bien más años con capacidad de poder vivir de manera independiente. En Francia, una iniciativa propone a los jubilados que en su tiempo libre ayuden y den ideas sobre el mundo laboral a los jóvenes que están buscando trabajo. Bueno, en realidad no sé si lo hago por ayudar a todos los jóvenes o realmente lo hago por ayudarme a mí mismo. Cada vez que encuentro a un joven como Jeremy, después de una entrevista de una hora y media o de dos horas, él seguro que ha aprendido algo, pero yo también. Me ha aportado mucho su experiencia. Me ha enseñado técnicas que funcionan. Seguimos en contacto. Cada vez que tengo dudas, le puedo llamar. Y sí, me ha aportado mucho. En este país existe también una organización que cuenta con un programa donde artesanos ya jubilados enseñan a los niños habilidades manuales. Esta es otra de las formas de enriquecer las relaciones intergeneracionales. Muchos de los artesanos ya teníamos aprendices y ahora continuamos enseñando a los más jóvenes. Actualmente es con niños más pequeños, no es como antes. Tenemos jóvenes de 9 a 14 años y les mostramos cómo es el oficio. La esperanza de vida se alarga y el entorno debe estar preparado para atender a personas de mayor edad. Esto implica el impulso a las relaciones entre jóvenes y mayores, puesto que la convivencia será inevitable en diversos ámbitos. Unos y otros deben respetarse, pero sobre todo es importante que se entiendan. Los campos en los que jóvenes y mayores coinciden de manera espontánea son variados. El trabajo, las reuniones familiares o los centros intergeneracionales son espacios comunes de encuentro. Sin embargo, lo que todavía está por definir es el tipo de relación que debería darse en cada contexto. Ahí está el reto del futuro. Nuestra sociedad está organizada de tal manera que está más centrada en la persona individual que en lo que es la comunidad. Tenemos que volver a recrear el sentimiento de pertenencia a la comunidad y que los individuos se apoyen mutuamente. Hay que propiciar las condiciones para que las personas mayores contribuyan al desarrollo y bienestar de la sociedad. A partir de aquí surge la necesidad de formar nuevos profesionales que refuercen el entendimiento entre jóvenes y mayores sin llegar a forzarlo. Por ejemplo, se les incita a participar en actividades donde sea necesaria la presencia de varias generaciones. A las personas mayores se les motiva para que acudan a eventos deportivos, locales de jóvenes o el simple hecho de acudir a una sala de cine. Por el contrario, a los jóvenes se les anima que acudan a residencias de ancianos o que pasen una tranquila tarde en el parque. La convivencia entre generaciones supone un paso importante para la sociedad actual. Calmar las diferencias entre personas de distintas edades y conseguir que juntos puedan convivir y compartir experiencias es un claro objetivo para la Europa del siglo XXI.